Te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo el Pastor Bravendel Cabrera. Bienvenidos a un programa más de Ética Pastoral. Ética Pastoral con el Pastor Bravendel Cabrera. Hoy me acompaña, gloria a Dios, el Pastor Héctor Castro, gloria a Dios, y también me acompaña el líder de caballeros de aquí de la iglesia local, Ricardo Figueroa. Bueno, pues un saludo estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Es una gran bendición poder contar con estas invitaciones y acompañarlos. Amén, amén. Ricardo. Una bendición estar nuevamente aquí, ya luego de aquel tan poderoso episodio con el Pastor Delford Jones. Sí, estuvo fuerte eso. Y sabemos que esta no va a ser la excepción, porque vamos a meternos de nuevo en la palabra, a experimentar la grandeza de Dios por medio de ella. Amén, amén. Y acuérdense que nosotros lo que queremos es edificar al pueblo, ¿verdad? Y es una historia muy sencilla, ¿verdad? Es Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Pero antes de entrar en la historia, ¿verdad? Queremos agradecerle, número uno, por estar pendiente a nuestros episodios. Y número dos, si a usted le gusta, por favor, deje un comentario. Gloria a Dios, y ahí le estaremos contestando, ¿verdad? De acuerdo, si usted tiene alguna pregunta. También, si nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal, ¿verdad? Y también dele a la campanita para que usted pueda saber cuando ponemos otros episodios o cuando transmitimos el servicio de nuestra iglesia local. Amén. También, como dije anteriormente, hoy nos acompaña el Pastor Héctor, Pastor Héctor, Pastor de la Iglesia Cristo Vive, de sus servicios y la dirección de la iglesia para cualquier persona que esté en esa área, más o menos donde ustedes están ubicados, que pueda irle y a visitarles. Claro que sí, pues, como ya bien decía, Pastor de la Iglesia Cristo Vive. Estamos ahí en la 1620, la calle West 21st Street. West 21st Street. Me acuerdo en inglés, ¿no? Pero en español es la... Pues, si quiere darle en inglés también, con eso no hay problema. Sí, ahí entre, más fácil, ¿no? La gente se acomoda más entre la 21 y la Somerset, ahí a un lado de los paisanos, ahí estamos. Ah, bueno, muy bien. Pues, ¿y a qué hora son sus servicios, Pastor? Sus servicios son los domingos distinta. Tenemos servicio general, hay actividad para los niños, adultos. Y los miércoles tenemos una clase de discipulado, los jóvenes tienen sus estudios para... Sus reuniones, los jóvenes de Mirosco y High School. Ok. Y los viernes tenemos servicio de oración. Muy bien. Oye, y hay algo que tú estás haciendo que me encanta la idea, ¿verdad? Y es, estás haciendo algo de alabanza afuera. Cuéntanos, ¿qué día de la semana están haciendo eso? ¿Es una vez al mes? ¿Solamente lo van a estar haciendo durante estos meses que son calientes? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Bueno, la visión en este aspecto, ¿no? Como tenemos los viernes servicio de oración, un día que viene siendo el primer viernes al mes. Ok. Pasado viernes no pudimos tenerlo en esta ocasión, lo vamos a tener mañana. Mañana. Pero siempre tratamos de hacer algo diferente, ya sea en el santuario, con sillas, o lo hacemos en el gimnasio de la iglesia. De hecho, el anterior, el plan era hacerlo en el estacionamiento. Ajá. Pero pues el... Creo que llovió o había mucho viento. El clima no nos permitió. De hecho, estaba cayendo un torrencial, pero fuertísimo en el momento que íbamos apenas a instalar el equipo y todo eso. Gracias a Dios tenemos el gimnasio donde pudimos meternos y hacer todo adentro. Amén. Amén. Y entonces lo están haciendo los primeros viernes de cada mes, ¿correcto? Muy bien. Entonces invitamos a nuestra audiencia, ¿verdad? Y en especial en estas personas que viven aquí en el área de Huichita, que se den cita, ¿verdad? Todo primer viernes de cada mes, ahí hay alabanza y adoración. Y es llevarlo afuera, pero sí, como él dijo, si hay una mala condición, hay un gimnasio donde se puede mover adentro. Y ahí se puede hacer la actividad. Muy bien. Bien, queremos agradecer a nuestra iglesia local, Templo de Alabanza y Adoración, por permitirnos una vez más estar aquí en este episodio. Gloria a Dios y usar sus facilidades, ¿verdad? Y también queremos darle las gracias también a Heavenly Inspiration by Vanessa, ¿verdad? Ella toma tazas, le pone su nombre, apellido, ¿verdad? Cualquier cosa, camisetas, ¿verdad? Así que si usted necesita, Gloria a Dios, algo especial dedicado para su persona querida, ¿verdad? Su esposo, ¿verdad? Puede llamarla a 316-210-60-37, 316-210-60-37. Háblanos, Ricardo, un poquito sobre nuestra emisora de radio. Claro que sí. Tenemos nuestra emisora de radio en TuneIn, la aplicación TuneIn, y descargas la aplicación TuneIn. Ves ahí Radio Moon Pacto, perdóname. Radio Moon Pacto. Y ahí puedes descargar prácticamente todo el contenido que tenemos en la iglesia referente a música, transmisión en vivo, los domingos a las 10.30 de la mañana, el culto en vivo. Amén. Y de igual manera, predicaciones durante la semana por parte del pastor, el pastor aquí les aposta. Amén. Y otros ministros más. Así que te invito a que te conectes. También estos episodios se están tirando también a través de nuestras radios. Así que usted puede conectarse también a través de nuestras radios. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Y le damos la gloria y la honra a Dios. Y les repito nuevamente la escritura para que usted pueda acompañarnos en este hermoso día. Primera de Samuel, capítulo número 3. Primera de Samuel, capítulo número 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo número 3 del verso 1 al verso 12. Y le voy a pedir, por favor, al pastor Héctor Castro que nos lea los primeros cuatro. Y por ahí continuamos. Claro que sí. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, Y corriendo luego a Elí, dijo, Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Y él dijo, Y Samuel no había conocido a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Padre, en esta hora te pedimos, Señor Jesús, que mientras nosotros conversamos de ella, Señor y Dios, y tratamos, Señor, de sacar la información, Señor, para poder edificar al pueblo. Padre, que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Padre, toda la gloria y honra, mi Dios, es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. La historia de Samuel es una de las historias que a mí más me conmueve. Y me conmueve desde el principio por el hecho de que Ana tenía una controversia con Penina, esa controversia tan terrible, en la cual ella se postra delante de la presencia de Dios y comienza a orarle, Pastor, y comienza a orarle de una manera poderosa, ferviente, de tal manera que yo me imagino que cuando Elí la oye, la da por ebria, pero la da por ebria porque yo me imagino que ella está llorando, ella está frustrada, ella está cansada de ser hablada por Penina y por su marido no, porque su marido la amaba, pero había una controversia ahí. Y entonces ella se rinde ante los pies de Dios y le dice algo que es tremendo. Le dice, Si tú me entregaras a mí un hijo varón, yo te lo entregaré a ti. Y esto a mí me conmueve, ¿verdad? Porque es saber al Dios al cual tú le hablas y al Dios al cual tú predicas, sabiendo que si Dios, tú le haces una petición a Dios, Dios contesta nuestras peticiones. Y eso a mí me encanta sobre Samuel, porque la vida de Samuel es una vida ejemplar. Pastor, no sé si quiera aportar algo ahí a lo que comenzamos. Sí, hay algo bien poderoso ahí, como lo mencionas. Me llama la atención cómo Dios usa nuestras circunstancias, sin darnos cuenta que todo lo que sucede en nuestras vidas, hay parte de un propósito más grande de lo que nosotros no alcanzamos a ver. Ana no sabía lo que Dios estaba haciendo, y sí, lloraba, tal vez le era, de hecho la vida no se le era muy triste para ella. Y de hecho su esposo le decían, yo no te soy mejor. Entonces, pero detrás de la cortina Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios ya tenía en su corazón a Samuel. Dios ya tenía, de hecho, me encanta el libro de Salmos donde dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Correcto. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que deberían hacer de mí. Entonces, todo está escrito en la palabra de Dios. Y nuestras dificultades que pudieran ser algo para nosotros tan difíciles de soportar, Dios ya tiene una solución. No, y que todo lo torna de negativo a positivo. O sea, es una maravilla porque cuando nosotros comenzamos a pensar en esto, o sea, Samuel es uno de los profetas más grandes dentro de la palabra de Dios. O sea, y fue un hombre dedicado a Dios. Y lo mejor de todo es que nunca se apartó, Ricardo. O sea, Samuel se mantuvo y aunque su mamá venía cada año a visitarle, a traerle ropa, a traerle este tipo de cosas, Samuel siempre fue directamente amando a Dios y lo que Dios hacía. ¿Verdad, Ricardo? ¿Tienes algo que aportar? Claro, viendo al punto que el pastor menciona de cuando David menciona en ese salmo, mi embrión, vieron tus ojos. O sea, de que Dios tiene un plan para todo. Y lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos los procesos. Porque sería fácil para Dios decirnos, esto es lo que yo tengo para ti, pero este es el proceso que tú vas a pasar. Pero para probar nuestra fidelidad y que nosotros podamos apreciar lo que Dios nos está entregando. O sea, Dios permite que pasemos por procesos como el de Ana. O sea, una mujer que era estéril. Pero cuando partimos de la premisa de la palabra, todos los grandes hombres de Dios nacieron de mujeres estériles. Y traje un punto sumamente importante. Porque cuando se habla de mujeres estériles, mujeres estériles que tuvieron hijos, todos esos hijos son prominentes dentro de la palabra de Dios. O sea, me da a entender a mí que el enemigo como que se sabía que algo especial tenía cada mujer que daba luz. O sea, cada mujer, perdón, estéril que daba luz. Y eso es algo tremendo. Porque cuando tú vienes a ver las mujeres estériles que pudieron tener hijos por obra del Espíritu Santo y porque Dios se los dio, es algo maravilloso. Y es algo como que el enemigo se huelía, ¿verdad? Y lo que quería era que estas mujeres se dieran por vencidas y que ya dieran, por ejemplo, hicieran un segundo plan, ¿verdad? O un segundo, una alternativa a ver para si acaso ellas no daban a luz. Pero damos gloria a Dios que todo obra para bien para aquellos que aman a Jehová. Muy bien. Entonces, ya sabemos. Ella entrega, después que desteta el niño, lo lleva a donde Elí. Y Elí le dice, y le dice Elí, mira, este es el niño, ¿verdad? Por el cual yo estaba orando, ¿verdad? Y es curioso que ella le menciona eso porque le está diciendo, tú me diste por ebria, pero mira, aquí está lo que yo le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? O sea, me da a entender a mí que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y nosotros oramos, gemimos, porque dice la palabra que nosotros gemimos, ¿verdad? Dios, por su misericordia, nos complace de tal manera y nos da, ¿verdad? Aquello que tanto nosotros necesitamos, o aquello que tanto nosotros anhelamos. Dice la palabra que el niño iba creciendo cada año, la mamá le llevaba su ropita, ¿verdad? Y estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Ya aquí estamos en el capítulo número 3, en este primer verso. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Quiero comenzar con este primer versículo. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. Y lo que me llama la atención de este verso en particular es que, número uno, la palabra escaseaba. Y número dos, dice que no había visión con frecuencia. Entonces, cuando aquí dice que la palabra escaseaba y la visión, y no había visión con frecuencia, yo tengo que atar eso a Elí. Porque Elí estaba, ¿qué? Se estaba poniendo ciego. Por lo tanto, la visión de él estaba escaseando. Pero no tan solo la visión de él estaba escaseando, sino que la relación de él con Dios estaba escaseando a causa de lo que sus hijos estaban haciendo. Entonces, me da a entender a mí, ¿verdad? Que cuando habla, ¿verdad? Este primer libro de Samuel, capítulo 3, en este primer verso, está hablando con relación a Elí. O sea, la visión de Elí estaba escaseando y la relación que Elí tenía con Dios estaba escaseando. No porque Elí tenía una mala relación con Dios, sino por lo que los hijos de Elí estaban haciendo dentro de la casa de Dios. Pastor. Hay mucho de acá. Es importante cuando uno va a la escritura, como bien dice, la escritura es viva, es eficaz. Y como bien mencionabas ahorita, esas dos cosas son también las que me llamaron la atención. Él ministraba. Pero es interesante que está hablando de Samuel. Él ministraba y menciona a Elí. Un contraste en los dos. Porque hasta ahorita no sé si yo no he leído, pero creo que no menciona en algún momento donde Elí estuviera ministrando o adorando a Dios. Correcto. Entonces, Samuel era un hombre que estaba buscando, un hombre que amaba a Dios. Y en medio de un tiempo donde había una escasez, donde la gente no estaba buscando. No estaba buscando de Dios. Entonces, a veces yo escucho personas decir, es que Dios no se mueve, Dios siempre se va a mover. Y Dios siempre tiene preparado un Samuel en tiempos de escasez. Dios siempre, cuando Ana estaba orando, llorando en aquel tiempo, Dios sabía lo que quería y lo que iba a hacer. Y este capítulo 3 de 1 Samuel nos habla de la provisión de Dios. Aunque la referencia es Samuel, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios proveyendo en un tiempo de escasez donde no hay. Correcto. Lo importante de estar en su presencia, de buscarlo a Él. Amén. Aunque sean tiempos difíciles. Amén, amén. Y eso es algo sumamente importante, Ricardo. Hablando de lo que dice, que la palabra escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. O sea, totalmente no era que la palabra no estaba. O sea, la palabra estaba, pero los que estaban encargados de darle esa palabra no lo estaban haciendo con eficacia. No lo estaban haciendo correctamente. Y cuando lo traemos este verso a este tiempo, o sea, hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias que tienen Elí liderándola. Wow. Permitiendo que los hijos hagan lo que quieran dentro del templo y ellos están haciéndose los ciegos para que todo lo que es malo sea dentro de la casa de Dios. Wow. Acabas de traer un punto sumamente fuerte porque la verdad del caso es que hay personas o hay pastores como Elí, como tú mencionas, que verdaderamente no buscan la presencia de Dios para poderle dar a Dios lo que Él se merece. O sea, y en eso nosotros podemos ver lo que es la palabra escasear. Cuando hablamos de la palabra escasear es que había, pero había muy poca, era mínima. Y entonces cuando hay pastores, ¿verdad?, que no se meten con Dios, que no oran, no ayunan, no llevan a la congregación a lo que es a buscar la santidad, a buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios va a escasear. ¿Por qué? Porque no hay contacto con el Espíritu. Y si no hay contacto con el Espíritu, ¿quién te va a dar el mensaje? Porque el mensaje es quien da, o sea, perdón, el Espíritu es quien da el mensaje al pastor para que el pastor pueda ministrar. Porque quien sabe la necesidad de 100, 200, 300, 20, 10, 15 personas es el Espíritu. ¿Verdad? Y entonces hay que darle, hay que darle el tiempo necesario a la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios para que no escasee la palabra dentro de la misma iglesia. ¿Verdad? Y no tan solo eso, sino que los pastores que Dios le ha dado visión se mantengan con la visión. Creo, fielmente, que hay pastores que porque la situación está un poco difícil, la visión que Dios le ha dado a ellos para la iglesia, la han soltado. No sé si tú compartas esta misma opinión que yo, pero cuando las cosas se ponen difíciles y porque no están buscando la presencia de Dios, tiran a un lado la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer a través de ellos, con tal de permanecer o quedarse cómodos ellos dentro de las cuatro paredes y no hacer lo que verdaderamente como pastores tenemos que hacer, que es ir a buscar las almas que se están perdiendo. Pastor, ¿tienes alguna opinión? Bueno, es muy importante lo que estamos mencionando y hablando, ¿no? La escasez no es porque Dios quiera, sino es porque nosotros nos buscamos. Exacto. Porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, yo estaré con ustedes. Y lo que nos ha dicho en su palabra, Él va a proveer. Exacto. Entonces, sí, creo que muchos pastores han dejado la visión. Yo creo que todos en alguna vez nos pasó. Yo me cuento allí, donde las cosas se pueden ser difíciles y parece uno que no mira por dónde ni de dónde, pero uno tiene que estar enfocado en lo que Dios ha dicho. Correcto. Más que en lo que otros puedan decir. Y me encanta cuando leo el libro de Nehemias, un libro que nos habla acerca de cómo se levantaron las cosas en contra de ellos, pero ellos seguían haciendo su trabajo y sin dejar de trabajar, no ponían atención a lo que estaban pasando. Pero acabas de traer un punto sumamente importante, porque la verdad del caso es que mientras estamos en la visión de Dios, siempre vamos a tener personas que se nos van a oponer. O sea, ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es quitarnos la visión, tratar de opacarnos, tratar de cerrar nuestros ojos para que nosotros abandonemos lo que tenemos que hacer para Dios. Pero en el libro de Nehemias, a pesar de que se levantaron, ¿verdad? Él continuó haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y él siguió edificando, ¿verdad? La casa de Israel, ¿verdad? Y es sumamente impresionante eso. Es la colaboración. Porque Nehemias solo no lo podía hacer. Necesitaba un pueblo. Necesitaba personas, ¿verdad? Que pudieran todos trabajar juntos. Pero no tan solo eso, sino que todos pudieran entender que todos son parte de la misma visión. Todo lo que se iba a hacer en ese pueblo, todo era a favor del pueblo, por el cual, era donde ellos vivían. O sea, que esto les convenía a ellos de una manera u otra, ¿verdad? Pero a la misma vez estaban edificando, ¿verdad? El pueblo de Israel. Muy bien. Vamos al verso número 2. Y aconteció un día que estando Elía acostado en el aposento, cuando los ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Aquí hablamos sobre la condición en la cual Elía está. Elía está acostado en la casa de Dios, en el aposento. Pero sus ojos comienzan a qué? Dejan de ver. Ya se está quedando ciego, ¿verdad? Ya no predica como antes. Ya no trabaja a lo mejor como antes. A lo mejor estamos hablando o estamos viendo a un Elía que está entrando en edad, ¿verdad? Y no podía ver muy bien. Al no poder bien, ahora comienza a dedicar el trabajo que le correspondía hacer, se lo empieza a dar a Samuel. Comienza a decirle, Samuel, yo podía hacer esto, pero ya yo no veo. No puedo echarle aceite a la lámpara. Por favor, échale aceite a la lámpara. O las cosas que se tenían que hacer dentro del templo. Ahora comienza a delegárselas a Samuel, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque dice que Samuel ministraba. Y una manera de ministrar a Dios es trabajar para Dios y ayudar, ¿verdad? Dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, él comienza a hacer este tipo de cosas porque ya Elía no puede. ¿Ok? Ricardo, ¿tienes algo que añadir ahí? Wow. Me acaba de venir algo con referente a esto de momento. Dale, dale. Voy a soltarlo. Suéltalo. Aquí estamos viendo cuando usted está hablando de que Samuel comienza a ayudar a Elía. Y, o sea, Samuel prácticamente estaba haciendo el trabajo que no le correspondía a él. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo de ayudar a Elía, según el orden del sacerdocio hebreo, le tocaba a los hijos de Samuel. Y aquí es cuando vemos que una comparativa o un tipo de la iglesia de Israel cuando Jesús vino a la tierra. O sea, le tocaba al pueblo hebreo participar de lo que Jesús le traía. Pero al pueblo hebreo no aceptarlo. O sea, se añadieron hijos adoptivos. Correcto. Para comenzar a hacer la labor que le tocaba al pueblo hebreo. Entonces, cuando vemos a un Samuel aquí, vemos a un Samuel que está haciendo algo que no le corresponde, pero que lo está haciendo con amor y eficacia. Y lo está haciendo con, ¿cómo se dice esta palabra? Que con excelencia. Amén. Y vemos a un Samuel que prácticamente, o sea, dejado por su madre ahí, por instrucciones de Dios, que le dice que sea nazareo, que no se corte el cabello, o ciertas cosas estrictas. Porque Dios quería guardarlo para él. O sea, toma un hijo de una tribu diferente para comenzar a trabajar como sacerdote dentro del tabernáculo. O sea, es algo, o sea, lo veis como algo poderoso. Sí, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de oportunidad. El Dios que nosotros servimos, para mí es, ¿sabes qué? Tú no lo quieres hacer, no te preocupes, yo levanto a alguien más. Y entonces, esa es la maravilla de Dios. Dios nunca te va a obligar a hacer algo. Dios quiere que tú lo hagas con amor. Dios quiere que tú lo hagas por adoración a Él. Dios quiere que tú lo hagas porque verdaderamente te gusta trabajar para Él, ¿verdad? Pero si tú no lo quieres hacer, Dios levanta a alguien más. Dios dice, ¿sabes qué? Está bien, tus hijos no lo quieren hacer. No te preocupes porque vendrá un Samuel y este Samuel lo hará, ¿verdad? Como yo quiero que se haga, con la excelencia que yo quiero que se haga, ¿verdad? Y ahí se levanta un Samuel poderoso. Me encantó eso, adoptivo, porque no era hijo de Elí, ¿verdad? No era hijo de Elí, pero Elí lo toma como si fuera su hijo. Lo, 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 lo capacita, le enseña exactamente de la misma manera que a lo mejor le enseñó a sus hijos. Pero sus hijos no quisieron llevar ese tipo de vida, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos con que, pues, nosotros somos pastores, ¿verdad? Y, pues, hay veces que nuestros hijos son llamados al pastorado también, ¿verdad? Pero le corren al llamado, no quieren el llamado. No, yo quiero, yo te puedo ayudar en la alabanza, yo te puedo ayudar detrás de las cámaras, pero yo no quiero estar como predicador. Yo con eso no voy, tú sabes. Pero qué lindo es ver que aunque unos digan no, hay otros que se levantan y digan que sí. Pastor, ¿tienes algo que añadir con relación a eso? Sí, fíjate que hay algo que es bien poderoso en esta parte también. Nos lleva a ver lo que Dios hace sin que tenga que ver el hombre metiéndose ahí. Porque Samuel es un hijo de una mujer estéreo. Que eso nos lleva a ver el poder de Dios, algo que no se podía hacer, Dios lo hace posible. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar con los hijos de Elí. De Elí. Entonces Dios provee. Pero más que eso yo veo un prototipo de Jesús. Exacto. Porque es algo que no, no se podía, Dios lo hace posible. Y nace de un milagro donde más adelante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viene ese milagro donde lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y suple lo que el hombre quedó corto. Y es poderoso ahí. Y me encanta porque dice un día típico, un día normal. Un día normal, sí. Cuando menos lo esperamos. Exacto. Exacto. Porque Dios es bueno en los días. Aconteció un día. ¿Verdad? Aconteció un día. Pero qué bueno que Dios cada día, ¿verdad? Renueva su gracia, renueva su misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Mira, verso número 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Ahí me adelanté un poquito en el cuadro. ¿Ok? Samuel estaba durmiendo. Él estaba cómodo. Ya él había hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer dentro del templo. Gloria a Dios. Es hora de acostarme a dormir. Se acuesta a dormir. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice la palabra. Donde estaba el arca de Dios. Entonces, no es lo mismo dormir en una cama regular que dormir cerca de la presencia de Dios. Cerca del lugar de morada de Dios. O sea, el anhelo de él era estar cerca de la presencia de Dios. Era sentir. Yo no sé cuando tú tienes un culto tan y tan poderoso que alguien entre y dice, wow, la presencia de Dios está en este lugar. Así yo me imagino que se tenía que sentir Samuel. Samuel decía, yo sé que tú tienes mi cuartito por allá, pero yo no quiero dormir en mi cuartito. Yo quiero dormir cerca del arca. Yo necesito dormir cerca de la presencia de Dios. Yo necesito estar cerca de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Y eso me encanta porque aquel, hay personas que anhelan estar con Dios, pero hay personas que verdaderamente anhelan estar con Dios. Hay unas personas que te dicen, yo anhelo estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero es de boca para afuera. Pero hay algunos que ni tan siquiera lo mencionan, pero poco a poco van jalando la cama más a la presencia de Dios. ¿Verdad? Y está tremendo porque aquí Samuel, me encanta, estaba cerca, donde estaba el arca de la presencia de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Qué lindo es saber que antes de que algo se apague, ya Dios habrá levantado a otro. Antes de que algo falte, antes de que alguien se vaya, ya Dios tiene el sustituto. Me encanta porque sale Elías, se mete en una cueva, hay una mujer que me está amenazando, yo soy el único. Jehová le dice, espérate, tú no eres el único, todavía hay siete mil que no han doblado rodillas. Es más, ¿sabes qué? Vete, ¿verdad? Y búscate a Eliseo, porque Eliseo ahora te va a reemplazar. ¿Verdad? Y qué lindo, levantar a alguien antes de que alguien más se vaya, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos, no tan solo aquí, sino que cuando Elías está a punto de irse, Eliseo aún así no lo quiere dejar ir. De tal manera que él le dice, muchachos, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Verdad? Y aquí estamos más o menos viendo lo mismo. Se está yendo un Elí. Se está quedando un ciego Elí. Se está quedando, la casa de Dios se está quedando sin un sacerdote. Pero aquí está Jehová nuevamente. Hay una lámpara que se está apagando, pero yo estoy enciendiendo una lámpara nueva. Le estoy dando, y ahora quiero que empiece a reconocer mi voz. Qué lindo. Pastor. Dice, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, y nos da el detalle, me encanta ver que la Biblia nos da detalle de qué sucede. El arca del pacto, el arca de Dios, estaba en el lugar santísimo. Y ahí en ese lugar solamente podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, Samuel está lo más cerca que puede estar. Sí, sí. Obviamente no estaba adentro porque no era permitido. Claro, claro. Pero estaba lo más cerca que podía estar. Sí, sí. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Yo tengo que estar lo más cerca que pueda estar en su presencia. Porque yo no sé cuándo vendrá el siguiente episodio de mi vida de dificultades, de problemas, de escasez. Pero en su presencia, aunque haya escasez, dice la palabra de Dios, en su presencia hay una diferencia. Claro, claro. Y no importa que las cosas ya no parecen que ya no están muy bien, pero Dios siempre tiene, en su presencia siempre va a haber provisión. Y es una de las cosas poderosas de Dios. Es que amo esto porque Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y aquí lo está mostrando, aquí hay un joven que está ministrando delante de Jehová, está trabajando para la obra de Dios, ¿verdad? Sabiendo que ya Elí está a punto de irse, está a punto de partir, ¿verdad? Y entonces, Él está aprendiendo todo lo que Él pueda de Elí. Él está absorbiendo todo lo que Él pueda de Elí. Porque Él sabe que Elí eventualmente se va a ir. Y solamente va a quedar Él. Porque los hijos de Elí no van a poder hacer absolutamente nada. Ricardo. Es algo muy interesante aquí, y que tomó una nota mientras estudiaba esto. Es que mientras la lámpara tenga aceite y se mantenga encendida, Dios va a hablar. Exacto. Y vamos, estamos viendo a un Samuel que, como más adelante vamos a ver, todavía no conocía a Dios. Todavía no entendía lo que era escuchar la voz de Dios. Pero Dios estaba ahí con él. Amén. Y sabía dónde él tenía que estar para recibir algo de Dios. Amén. Entonces, mientras Elí decidió irse a dormir a su aposento, Samuel decidió, como dice el pastor, caerse en el tabernáculo. Pero lo más cerca posible de la presencia de Dios, para poder recibir lo que Dios tenía para él. Y Samuel, algo muy impresionante de Samuel es que Samuel no simplemente fue sacerdote. Que ya luego de esta experiencia se levanta un profeta. Correcto. Cuando la palabra escaseaba en este tiempo y la visión escaseaba. O sea, por esa lámpara estar encendida en ese momento preciso, mientras él estaba durmiendo en el lugar indicado, recibió la palabra de Dios. Pero a veces, si nosotros no estamos en el lugar correcto, y nosotros no nos ubicamos donde Dios nos quiere que nosotros estemos, prácticamente nos salimos de su voluntad y el plan de Dios se atrasa en nuestras vidas. Y aquí Samuel estaba en el lugar correcto, esperando lo que Dios quería darle, y Dios se lo dio en el tiempo correcto. No, y no tan solo eso. Ahora me pongo a pensar. O sea, Samuel está lo más cerca a la presencia de Dios. ¿Verdad? Ahí, en el arca, solamente los dividía, una tela, una cortina, y Elí está en el aposento alto. ¿Cuántas distancias hay de donde Elí está a donde está Samuel? ¿Verdad? ¿Qué tipo de camino tuvo que él recorrer para poder llegar a donde Elí? Entonces, esto me conmueve. Te voy a decir por qué. Porque Jehová llamó a Samuel, y él va corriendo donde Elí. Lo hace tres veces. ¿Ok? Lo hace tres veces, y me voy a adelantar aquí un poco. ¿Verdad? Porque aquí hay algo, aquí hay algo sumamente importante. Y algo que a mí me impactó es que la voz de Elí parecía ser igual que la del Señor. ¿Por qué? Porque cuando él escucha la voz, él va a donde Elí. Elí, me llamaste. No, no te he llamado. ¿Ok? Vuelve y se acuesta. Samuel, vuelve y va donde quién? Donde Elí. No, yo no te llamé. Regresa. ¿Qué pasa? Vuelve y se acuesta a dormir. Lo llamo una tercera vez. Vuelve a ir donde Elí, perdón. Entonces, o sea, lo que me dice esto a mí es, la voz de Elí era parecida a la voz de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro tono. O sea, aquí puede haber una cortina y usted puede hablar. Y cualquiera que está allá afuera va a decir, no, esa no es la voz del pastor Cabrera. No, esa no es la voz de Ricardo. Porque tenemos nuestro tono. Tenemos nuestra manera específica de cómo hablar. Pero aquí, cuando están llamando, cuando llama a Samuel, ese Samuel sonó como cuando Elí lo llamaba. Porque él no se, o sea, él no podía haberse equivocado. O sea, él dice, me está llamando y el único que me puede llamar es Elí. O sea, la voz y ese llamado, él va directamente donde Elí. Y Elí comprende esta tercera vez y le dice, yo no te estoy llamando. Pero cuando escuches nuevamente esta voz, contesta lo siguiente, eme aquí. Y tú vas a comenzar a escuchar y vas a comenzar a interpretar y vas a comenzar a tener una relación con Dios, la cual tú nunca habías tenido. Antes tú ministrabas a Dios, pero ahora tú vas a conocer a Dios. ¿Ok? Pastor. Lo interesante es que, bueno, por lo que nos menciona, probablemente esto sucedió a altas horas de la noche. Tal vez estaba medio, bueno, no, no estaba al vez, estaba dormido. Estaba dormido, sí. Porque la iglesia dice que los dos estaban dormidos. Pero hay algo interesante aquí, ¿no? No, no, no le da explicaciones ni detalles. Elí solamente le dice, bueno, después de la tercera vez, ¿no? Ya le dice, si te vuelve a hablar, dices esto. Y él se volvió a dormir, parece, ¿no? Ajá. Por lo que vemos ahí. No hubo, no hubo un discipulado intensivo. Simplemente fue, haz esto y a ver qué pasa, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, ¿qué Dios tenía planeado en esa cita? Era una cita divina. Divina. Era una cita ya que había sido planeada desde la eternidad. Ajá. Que Samuel tenía esa noche para conocer la voz de Dios. Porque no la conocía. Como bien lo decías ahorita, él no podía identificar. Y yo creo que lo único que podía venir a su mente, el único que me voy a hablar aquí es Elí. Exacto. Entonces, voy para allá con él. Exacto. Pero, este, después de ahí supo entender y reconocer la voz de Dios. Y eso es algo que yo creo que a todos nos pasa. Cuando recién caminamos, venimos al Señor, no sabemos identificar la voz de Dios en nuestros niños. Y es algo que tenemos que aprender con el tiempo, sobre todo con la palabra de Dios. Que yo siempre digo esto, ¿quieres que te hable Dios a ti en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Ajá. Y Dios te va a estar hablando en voz alta. Sí, pero acabas de decir, fíjate, me llamó la atención que dijiste que no hubo un discipulado intensivo ahí. Porque, fíjate, me acabas de abrir los ojos. Porque para Elí entender que era la primera vez que Samuel iba a poder hablar directamente o escuchar directamente la voz de Dios, Debió por lo menos haberle dicho, oh, wow, Samuel, ¿sabes qué? Dios quiere hablar contigo. Quien no te estoy llamando Dios, te está llamando Jehová. Y Jehová quiere hablar contigo. Cuando él te llame nuevamente, dile aquí, acá, oh, Dios mío, y qué bueno. Vas a tener la experiencia que yo tuve, qué sé yo, 10 años atrás, 20, 30, 40 años atrás. Pero, fíjate, ahora que tú mencionas eso, me da a entender a mí que a través de ese mismo sueño, Él le dice, ¿sabes qué? Cuando te vuelvas a llamar, dí esto y dí lo otro. Y me da a entender a mí como que Elí en ese tiempo lo que estaba es, ¿sabes qué? Estoy cansado, déjame dormir, Dios va a hablar contigo, ya yo mañana te preguntaré. Ya yo mañana te preguntaré sobre tu experiencia, ya yo mañana te preguntaré sobre qué fue lo que Él te dijo. Ya yo mañana te comenzaré a disciplinar cómo es esto y cómo es lo otro. Entonces, todas estas cosas me llegan a la mente ahora y digo, wow, pero es como, yo no sé, pastor, pero es como cuando tú estás en oración y eres un recién convertido, y estás en oración con Dios por primera vez o por segunda vez, pero es esta primera vez que tú escuchas ese susurro, ese hablar a tu corazón, que tú dices, Dios mío, será, ese fue el Espíritu Santo que me habló, que me acarició, que este abrazo que yo sentí fue Él. O sea, esa primera experiencia, pero Elí se lo está diciendo como que yo he tenido 10.000 de estas experiencias, ahora ve tú a tener la propia tuya, ¿verdad? No sé, Ricardo. Y aquí hay algo muy interesante que se ve, el entender que esto parece que era algo que Elí no experimentaba hace mucho tiempo, y de la primera no se pudo dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora, mi pregunta es, y la voy a soltar a ustedes como pastores, ¿estarían todos los pastores capacitados para extender este tipo de experiencia cuando un miembro de su iglesia la tiene? Bueno. ¿Al momento de que Dios esté hablando directamente con un miembro de su iglesia y venga donde el pastor a traerle, esta es mi experiencia, estarán todos capacitados, y parto de este punto, porque si tú no estás, para mi entender, si tú no estás cerca de Dios, tú no puedes entender algo de Dios. Correcto. Y por ahí te iba a comenzar a contestar. Porque si el pastor no tiene una conexión directa con Dios, y no tiene esa relación con Dios, le va a pasar lo mismo que Elí. Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de una persona que tuvo un sueño, me dijo, pastor, tuvo un sueño, soñé con esto, soñé con esto, soñé con esto, y yo automáticamente comencé a decirle, mira, los sueños son de Dios. Hay veces que uno sueña y Dios pone algo en el sueño, ¿verdad? Y la persona me decía, y esto fue lo que yo vi, esto fue lo que yo sentí. Y automáticamente, mientras ella me está diciendo el sueño, ya yo voy y comienza un tipo de interpretación. Y entonces yo comienzo a decirle, ¿sabes qué? Tienes que verificar esto, 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 chequéate aquí, mira a ver que no hay un problema en esta área, y comienza a trabajar en estas áreas. O sea, es una manera de uno poder decir, ¿sabes qué? Dios te quiere hablar, y Dios te está, por medio de tu sueño, te está diciendo, o te quiere llamar la atención, o te quiere corregir de esta manera, o quiere que tú hagas algo de esta manera. Entonces, si tú no tienes una relación con Dios, van a haber personas que van a hacer lo mismo que Elí. Ah, eso fue un sueño. Pero hay veces que los sueños vienen de Dios. Hay veces que Dios te da un sueño porque hay una interpretación, y Dios te quiere preparar para algo. No sé qué opinión usted tenga sobre ese factor. La opinión que yo tengo de esto es, no todos los sueños vienen de Dios, y eso hay que ser cuidadosos, porque a veces han venido conmigo personas que tuve un sueño así, 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 y le digo, ok, vamos a pedirle a Dios la interpretación. Y ha habido ocasiones que sí ha sido así en el momento instantáneo que están hablando, es el Espíritu Santo rápidamente dando la dirección, como le sucedió a Daniel, y Daniel mismo responde cuando le dice el faraón, él dice, en mí no está esto, porque el faraón le dice, hey, tú puedes interpretar el sueño, y me encanta Daniel que le dice, no, en mí no está eso, pero apunta a Dios. Exacto. Pero Dios puede responder a tu sueño. Exacto. Déjame orar por esto. Entonces, de hecho, ahí mismo le da la interpretación, estaba Daniel, estaba, estoy confiando en Daniel y José. Ajá, ajá. José, ¿no? José es el que le dice al faraón. Ajá. Entonces, es interesante cómo, sí, los sueños vienen, vienen, hay muchos sueños vienen de Dios, pero otros muchos no vienen de Dios. Sí, no. Lo que yo siempre le digo a la gente es, una de las cosas que Dios siempre te va a hablar bien seguro, bien seguro, y siempre tienes que ir a esto, es a la palabra. Es correcto. La palabra, si tu sueño hace, va perfectamente alineado con la palabra, entonces es un sueño de Dios. Ajá. Pero si tu sueño va, va, va torciendo ciertas partes de la escritura, yo dudaría que fuera Dios. Correcto. Porque Dios no se confunde, Dios no se equivoca. Exacto. Dios no hace confusión. Correcto. No crea confusión, porque Dios, nuestro Dios no es un Dios de confusión. ¿Ok? Algo que yo quería traer aquí, cuando estamos en estos versos, es que no importa la edad que nosotros tengamos, a toda edad se puede servir a Dios. Así es. O sea, nosotros tenemos un sacerdote elite, que está entrando en edad, pero servía a Dios, a su capacidad. Pero había un joven llamado Samuel, que también ministraba delante de Dios, trabajaba delante de Dios, hacía la obra que tenía que hacer dentro de la iglesia, dentro del santuario, ¿verdad? O sea, que no importa en a qué edad usted llegue a los caminos de Dios, usted tiene la oportunidad de servir en el ministerio, usted tiene la oportunidad de servir a su iglesia, usted tiene la oportunidad de servirle a Dios, ¿verdad? No importa la edad que cada uno de nosotros tengamos. Hay unos que empiezan más temprano que otros, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo bueno es que Dios no hace excepción por edad. Amén. Así que quería traer eso. ¿Ok? Este, aquí ya vemos la tercera vez. Ya cuando Jehová vuelve y llama, ¿verdad? Ahora, ahora él comienza, estoy ya más o menos en el verso número 10. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Mira esto. Porque ahora no le llamó Samuel una sola vez, sino que ahora llamó Samuel, Samuel. Y entonces, dice aquí, Samuel se levantó y hizo exactamente lo que Elí le había dicho. Hizo exactamente lo que Elí le había, le había dicho que tenía que hacer. O sea, cuando, cuando tú oigas el nombre de nuevo, cuando tú oigas tu nombre, habla. Porque tu siervo, ¿qué? Oye. Y ahí, él pudo entender, ¿sabes qué? Ahora yo voy a tener mi propia experiencia con Dios. Y déjame decirte algo. Muchos de los cristianos, lamentablemente, viven a experiencias de otros y a testimonios de otros. Lamentablemente. Entonces, nosotros, como creyentes, tenemos que buscar nuestra propia experiencia con Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Nosotros no podemos depender de lo que Dios hizo en la vida del pastor o lo que Dios hizo en tu vida. No, tenemos que anhelar tener ese mismo encuentro que Dios tuvo o que Elí tuvo o que usted tuvo por primera vez. Pero tenemos que ponernos en cuenta con Dios y tener nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Yo soy uno de los que piensa que muchas personas se salen del camino de Dios porque no han tenido una experiencia personal con Dios. Porque yo creo que después que tú tengas una experiencia personal con Dios, que Dios te salva la vida de tal manera que tú dices, no había de otra manera de que Dios hiciera esto, esto tiene que ser Dios. Y cuando Dios te habla de esa manera, tú no puedes regresar atrás. Esa es mi opinión. Porque Dios ha hecho tantas grandes cosas y tantas maravillas que cuando tú tienes esa experiencia con Dios, tú lo que haces es que te enamoras más de Él. Y después que tú te enamoras, se te hace difícil alejarte de Él. No sé si comparte mi opinión, pastor, pero... Es que de verdad, Dios es tan lindo que alguien que lo ha conocido en intimidad a Dios, será difícil que se aparte. La Biblia nos dice claramente, con cuerdas de amor me atrajiste. Y también nos dice Juan 10.27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces cuando nosotros aprendemos a conocer la voz de Dios, yo digo esto cuando recién yo vine a los caminos de Dios, yo escuchaba mucho esto de Dios me habló audiblemente, entonces yo decía, Señor, háblame, háblame audiblemente. Y nunca Dios me ha hablado audiblemente, que yo diga, escuché la voz de Dios audiblemente, pero Dios me habla. Y me habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través... Puedo sentir cuando Dios está hablando a mí y confirmando, porque como decía ahorita, número uno, va conforme a lo que dice su palabra. Y número dos, va conforme al propósito que Dios está haciendo en mi vida. Entonces debemos de aprender a conocer la voz de Dios en nuestras vidas. Correcto. Y no necesariamente que digan, es que audiblemente lo tengo que escuchar, no es necesariamente. Llegará el día que lo escuchemos audiblemente. Correcto, correcto. Pero en esta vida, como cristianos maduros, tenemos que aprender a escuchar al Señor hablar en nuestras vidas. Dios nos habla todos los días. Dios habla en nuestros corazones diariamente. Tenemos que aprender a escucharlo. Correcto, correcto. Y por eso yo quería hacer este podcast con esta escritura, porque es importante, y de hecho no dijimos el tema del podcast, pero el tema del podcast es reconociendo su voz, y para mí es sumamente importante que no nosotros, porque nosotros ya tenemos a lo mejor un tiempo en el Evangelio, pero esos nuevos creyentes que acaban de llegar al camino del Señor y dicen, Señor, yo quiero que Tú me hables, yo quiero que Tú me hables, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? ¿Cuándo es Dios que te está hablando? Por ejemplo, Tú lo dijiste, Dios te habla a través de la palabra, ¿verdad? Y cada vez que Dios te habla, siempre tiene que ser escudriñado a través de la palabra de Dios. Siempre tiene que ir a favor de la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que nosotros, como pastores, debemos hacer, o como líderes, debemos hacer, es dejarles saber a las personas, hey, Tú tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, ¿por qué? Porque si Tú reconoces la voz de Dios, por más que te esté gritando el diablo o los demonios, Tú vas a poder diferenciar una de la otra, ¿ok? Entonces, por eso es que a mí me encanta esto, porque en este caso, y yo entiendo, y entiendo Eli, ¿verdad? Está en una situación difícil por la condición de sus hijos, pero a la misma vez, le dieron a este niño a criar. Y es mi opinión que, de una manera u otra, él se está redaguyendo, diciendo, lo que yo no pude hacer con mis hijos, yo lo voy a hacer con Samuel. Es un buen trabajo. Lo que, donde yo fallé con mis hijos, yo voy a mejorar con Samuel, ¿verdad? Entonces, me gusta, porque cuando Samuel viene a él la tercera vez, Eli le dice, ¿sabes qué? Ya entendí, ya capté, yo no te estoy llamando, pero yo sé quién te está llamando. Aquí le está dando, aquí le está dando claridad a Samuel. Le está diciendo, ok, tú, tú, tú no estás loco, tú estás escuchando a alguien, pero no es a mí. Quien te quiera hablar de Jehová. Y nosotros como líderes, y nosotros como pastores, tenemos que decirles a las ovejas, dirigirlos a él. Tú tienes que reconocer la voz de Dios. Porque es exactamente lo que tú dijiste, que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, ok. Pero a mí me encanta el hecho de que, y yo se lo digo a la congregación y le digo, uno como pastor puede caer. Uno como pastor puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Ok, entonces, no es, no es escucharme a mí. Escúchame a mí porque cuando yo predico, predico de parte de Dios. Pero la voz que tú tienes que aprender a escuchar es la voz de Dios. Él es nuestro pastor. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro padre. Entonces, es a él a quien nosotros debemos de aprender y dirigir a nuestra casa, dirigir a nuestra congregación, ¿verdad? A aprender a reconocer esa voz de Dios. A que cuando Dios le habla, por cualquier medio, que ellos puedan entender este Dios que me está hablando. Este Dios que me quiere, que me quiere llamar la atención. Este Dios que quiere corregirme. Este Dios que quiere radarguirme. No sé qué tú piensas, Ricardo. Es que he estado pensando de, 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 de la voz de Dios. Y, y, y a veces creo que hay algo que, que no se nos enseña, o que a veces se nos hace difícil entender es cómo, cómo saber qué es la voz de Dios, o cómo escuchar la voz de Dios, cómo diferenciar la voz de Dios. Pero Dios tiene algo tan particular. Y es que muchas veces Dios habla en el silencio. Y, y, y a veces en el, en el silencio, porque Dios tiene muchas maneras de hablar, ¿no? Ajá. Usa la palabra, usa la naturaleza, usa diferentes tipos de cosas. Eh, pero cuando Dios quiere hablarnos en el silencio es cuando a nosotros tal vez se nos hace un poquito difícil entender. Y, y traigo el ejemplo de, 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 de Elías encerrado en esa cueva. Ajá. O sea, había un, un estruendo grande y, y, y él pudo entenderle que Dios no está ahí. Ajá. O sea, y no porque venga a la iglesia un predicador que grite mucho y que tenga, y que suerte mucha Biblia o todo eso, no quiere decir que Dios esté ahí. Dios esté ahí, correcto. Porque tal vez sí, la palabra no torna tras vacía, pero no necesariamente está dirigido por el Espíritu. Ajá. Y, y, y volvió y pasó un viento recio, pero tampoco Dios estaba ahí. Ajá. O sea, y no porque necesariamente dentro de la iglesia la gente siga danzando, volcando las sillas al revés, no necesariamente quiere decir que Dios está ahí. Correcto. Pero Elías supo entender que en el silbo pasible, ok, esto, esto suena más a mi Dios. Exacto. O sea, y aquí yo creo, y puedo entender de que Dios está aquí. Y es importante porque Elías conocía a Dios en todo eso. En todos los aspectos. Él lo conocía en forma de fuego, Él lo conocía en forma de cuervo cuando le traían su comida. Él lo conocía de un montón de maneras, ¿verdad? Pero Él supo identificar dónde exactamente estaba Dios localizado, ¿verdad? No, no era en eso, solamente llegó en ese silbo apacible. Y, y hay veces que nosotros lo necesitamos en ese silbo apacible. Porque hay veces que tiene que llegar esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que reconocer, hey, esta paz viene de Dios. Este silencio viene de parte de nuestro Padre Celestial. Ok. Entonces, vamos acá al número, no sé si tienes algo que agregar ahí más, pastor, antes de que pasemos al número 11. Sí, sí, quiero agregar algo. Dale, dale, dale. Este, algo interesante, dice la Biblia, lo que estamos leyendo aquí, que Samuel no, 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 y eso nos pasa a todos. Cuando recién caminamos, y esto es hablando de cómo aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, para los que apenas están caminando en el Señor y apenas dicen, pues, ¿cómo le hago? Yo escucho muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Samuel estaba en ese punto. No sabía reconocer la voz de Dios. Correcto. Por eso es que va a Elí. Elí le da la dirección. Cuando escuchas nuevamente, di esto, habla, porque tu siervo hoy. Entonces, ahí Samuel identificó, es Dios el que me está. Porque Elí no le dijo, Dios está hablando. No, le dijo simplemente, repite esta oración o esas palabras y a ver qué pasa. A ver qué pasa, correcto. Entonces, después de él, aprendió a conocer la voz de Dios. Ya no vemos a un Samuel yendo a buscar a Elí, sino había aprendido a identificar la voz de Dios. Y como mencionaba ahorita, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, identificar, porque hay muchas voces que nos hablan. Están las voces del enemigo, la voz de Satanás. Hay muchas voces. La voz del hombre. Exacto. Y sobre todo, esta, la voz del hombre, está tan fuerte a través de los medios sociales, de la gente, va y escucha lo que se dice. Y cómo estamos viendo, por esta voz del hombre, tantas cosas que están sucediendo, desgraciadamente, haciendo tanto daño a la humanidad. Está la voz de Satanás, como mencionaba. Está la voz del ego. Mucha gente está siguiendo esa voz del ego. Sí. Pero detrás de todas estas voces está la voz de Dios, que nos habla. Y es, en su palabra, Dios dejó instituido todo lo que nosotros necesitamos. Correcto. No hay nada que le falte ahí. Y por eso yo siempre, yo siempre estoy, es una de las cosas que siempre, siempre, siempre estoy diciendo en la iglesia. Necesitamos pasar tiempo en la escritura. Necesitamos tener tiempo en la palabra. Necesitamos tener tiempo devocional en la palabra. No leas tu Biblia, yo les digo a la iglesia. Estudia tu Biblia. Ah, correcto. Ve a la palabra. Yo les digo, y esto es una frase que yo siempre menciono mucho en la iglesia. Sé un metiche celestial. Ajá. Y ellos nos quedan, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pues sí, un metiche celestial. En mi país, yo soy mexicano. Ajá. En mi país esa palabra metiche es, en inglés es un nosy, ¿no? Sí. Una persona que anda nomás queriendo saber qué. Oye, ¿qué pasó? ¿Pasó un accidente? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Quién fue? ¿Quién iba recio? ¿Quién pegó a quién? Ajá. Esas preguntas que nosotros podemos hacernos cuando vamos a la escritura. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ajá. Y lees un capítulo y no entiendes nada. Yo le digo, yo prefiero que tú te leas un versículo. ¿Qué implica? Y le saques todo lo que tú puedas a que tú leas un capítulo y después tú estés que ni te acuerdes de lo que tú acabas de leer. De hecho, hay un versículo que la iglesia se sabe. Mira, que te mando que te esfuerces, seas valiente, no quemas, no desmayes, porque el Señor su Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ajá. Quiero pensar que el 99% de las iglesias se sabe en ese versículo. Pero el anterior a ese, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. En él. Meditarás en él. Entonces, nos da la receta. Exacto. Para que nos salga todo bien. Exacto. Porque dice, entonces harás procurar con él y todo te saldrá bien. Te saldrá bien. Correcto. Pero, ¿qué tiene uno que hacer? Nunca se apartará de tu boca. Tenemos que hacer la palabra de Dios parte de nuestras vidas. Como dice Romanos, capítulo 12, tenemos que ser, nuestro cerebro tiene que ser, es una palabra técnica en computación, reformateado. Ajá, ajá. Tiene que ser, la palabra de Dios tiene que entrar. Entonces, como mencioné ahorita, hay muchas voces hablándonos diariamente, hay muchas voces que nos están entre y entre y entre. Si yo no estoy teniendo un tiempo en la palabra de Dios, ¿quién va a tener influencia sobre mi vida? Correcto. Yo no voy a estar escuchando, cuando vengan situaciones a mi vida, yo no voy a poder identificar como un hijo de Dios, un cristiano, debe de hacer, voy a dejar que mi enojo tome control de mi vida. Si es una situación donde el enojo sale, o la tristeza, o todos nuestros sentimientos nos lo dio Dios con un propósito. Correcto. Pero cuando no somos nosotros dirigidos por su palabra, esas emociones se salen del lugar. Yo le digo a mis hijos esto, el fuego es buenísimo en su lugar. Me encanta el fuego en la chimenea, me encanta el fuego en la estufa, pero si ese fuego se sale de la estufa y se va a los countertops de la cocina o el piso, o a las cortinas de la casa, se acabó la casa. Ese fuego me encanta en el calentón, en el furnace, y ya vaya los tiempos de frío que nos llegan aquí tan brutales. Ahí está perfecto, pero que no se salga de ahí, porque acaba con todos los que estamos en casa. Correcto. Nuestras emociones, yo les digo, tienen que estar en su lugar y tienen que estar sometidas por la palabra de Dios. Correcto, correcto, correcto. Y algo más, vamos a terminar con el número 12, pero quiero seguir hablando acá. Y aquel día, yo cumpliré con Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Yo quiero hacer una pausa aquí, porque mientras yo estaba estudiando la palabra, yo decía, Señor, pero Eli te sirvió. O sea, Eli fue fiel en todo lo que él pudo ser fiel, ¿verdad? Y mientras yo leía de Eli, leía la escritura, leía sobre los hijos de Eli, aquí hay algo que a lo mejor nosotros como pastor cometemos un error. Y yo creo, y esta es mi opinión, esto no lo dice la Biblia, esta es mi opinión. Creo personalmente que Eli le dedicó mucho más tiempo a Dios que a su familia. Y es por eso que sus hijos salieron de esa manera. Y aquí, en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Inclusive hace años atrás, ¿verdad? Había mucha rebeldía con hijos de pastores, porque sus padres se pasaban todo el tiempo en la iglesia y nunca había tiempo para ellos. Entonces, el comportamiento de los hijos de Eli, nuevamente, esto no lo dice la palabra, esto es mi opinión, ¿ok? Mientras estaba estudiando, que creo que todo lo que hacían los hijos de Eli era para llamar la atención de su padre. Porque cuando era el tiempo de criarlos, más seguro Eli estaba más tiempo ejerciendo su sacerdocio que como padre de familia. Esta es mi opinión, recalco. ¿Ok? Entonces, creo, basándome en años anteriores que tuvías hijos de pastores con rebeldía, que tan pronto se iban de la casa o cumplían los 18 años de edad, se iban de la iglesia, no querían hacer esto, no querían hacer lo otro y todo este tipo. ¿Es por qué? Porque sus padres estaban demasiado mucho tiempo sirviendo a Dios y ellos estaban abandonados. Que debe de haber un balance. Estoy, creo eso. Entonces, cuando leemos la escritura en Timoteo, cuando Pablo le da las direcciones a Timoteo acerca de los siervos de Dios, y ahí están lo que se necesita de un siervo del Señor, que gobierne bien su casa, es lo que dice la escritura. Correcto. Tristemente cometemos el error a veces de ocuparnos tanto en la obra, en la obra del Señor, que nos olvidamos del Señor de la obra. Exacto. Y es importantísimo que recordemos que en el caso de nosotros los pastores, pero esto va para todos los líderes, todos los que servimos, no solamente pastores, todos los que servimos en cualquier área de la iglesia, mi primera responsabilidad es mi casa. Correcto. Somos sacerdotes de nuestro hogar. Correcto. Entonces, nuestra casa es la primera que tiene que estar siendo alimentada, nuestra casa es la primera. Y sí entiendo, a veces andamos súper ocupados con miles de cosas, y sobre todo los pastores somos, a veces somos muy requeridos en nuestro tiempo. Y a veces, a horas que no tenemos una tarjeta para checar y decir, ya salí, ya no me hablé. Y esto causa un problema porque la iglesia sabe que su pastor está disponible todo el tiempo. Entonces, hay veces que estamos con nuestra familia y de repente surge un problema. Y como pastores tenemos que saber qué hacer. Y es importante que como pastores aprendamos a trabajar con la gente que trabaja con nosotros. Y enseñar a la iglesia también. Correcto. De que si en un momento yo no puedo ir, yo puedo enviar a alguien que he trabajado con él, lo he capacitado, le he enseñado lo que se puede y se debe de hacer. En ese momento puedo enviar a alguien. Y de la misma manera, como si yo estoy fuera de la ciudad, de vacaciones o ministrando en otro lugar, no me voy a poder venir para allá y estar aquí rápidamente. Alguien tendrá que tomar ese lugar. Correcto. Entonces, cuando la iglesia sabe eso, aprende eso, entiende eso, y sobre todo lo vemos con la escritura. Porque a veces nosotros como pastores cometemos el error en enseñar mal a la iglesia, en hacerles ver que yo soy el único que puede solucionar sus problemas. Correcto. Correcto. Entonces, yo meto en un problema a la iglesia, pero también pongo en un problema a mi familia. Porque a mi familia la dejo a expensas de las obras de mi tiempo. Correcto. Entonces, obviamente, eso va a repercutir en decisiones, en más que todo en sus reacciones, por que necesito la atención de mi papá o de mi mamá. Entonces, es importante esto. Creo que no estás lejos de eso. Bueno, eso fue, como te digo, eso fue estudiando yo la palabra y me quedé en ese, en ese, yo dije contra, pero por qué, y, 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 o sea, y lo que me lleva a eso es que él hizo un excelente trabajo con Samuel. Entonces, me da a entender a mí, no puede ser que haya sido tan mal padre, pero aquí la diferencia está en que Samuel está con él en el templo. Samuel no sube y baja, pasa tiempo en su casa y sube para trabajar y baja. Él está constantemente con Elí y Elí le está enseñando. O sea, me da a entender a mí, ok, es que Elí estaba demasiado de muy enfocado. Otra opinión, por lo cual yo creo, nuevamente, esta es mi opinión, ok, no lo dice, bueno, esta parte sí la dice la palabra, pero lo que voy a decir después. La palabra de Dios dice que cuando ellos fueron a la guerra, gloria a Dios, los hijos, los hijos de Elí los mataron, él recibió la noticia, pero a él le impactó más cuando se llevaron el arca que cuando sus hijos se murieron. Porque cuando se llevaron el arca, él cayó para atrás, o sea, eso lo chocó. Él se impactó con esa noticia de tal manera que cayó para atrás y se dio en la cabeza. Pero cuando le dicen que sus hijos murieron, él acepta la noticia. De alguna manera estaba preparado, ¿no?, para eso, porque ya Dios le había dicho. Exacto. A través de Samuel. De Samuel mismo, sí, correcto. O sea, que, o sea, y hay algo, o sea, porque a él le impactó más, y digo, personalmente, aunque tú tengas un familiar, tengas tus hijos, tengas tu esposa, tu mamá, tu papá, ¿verdad?, con unas malas noticias. Tienes cánceres, te quedan seis meses, aunque te lo diga. Yo no creo que estés preparado para ese golpe. Sí, es que no es fuerte eso. Una noticia tal como tal es fuerte, pero creo que Elí, por lo mismo que la Escritura nos enseña, de alguna manera creo que les había hablado a sus hijos, los había tratado de corregir. Ajá. Pero otra cosa que tenemos que mencionar en esto es que ellos no tenían temor de las cosas de Dios. No. Y ellos estaban haciendo cosas que Elí no hacía. Ellos no tenían temor de Dios y realmente lo que estaban haciendo ellos eran cosas que eran aberrantes ante los ojos a Dios. Era grave lo que ellos hacían. Entonces, de alguna manera, Elí sabía que sus hijos habían hecho algo mal delante de los ojos de Dios. Y, bueno, tiene que ver con el carácter de las personas. Correcto, correcto. Y Samuel tenía un carácter, un corazón como el de David, conforme a Dios. Conforme a Dios. ¿Qué tal lo que? Que parte de su opinión acerca de la manera en que Samuel, perdóname, Elí trataba con sus hijos y todo eso. A veces tenemos que tener en perspectiva el ataque del enemigo a la familia. Ajá. Y ahorita se mencionaba que era necesario tener un Samuel joven cuando había un Elí anciano ya terminando su carrera. Porque el enemigo sabe que una iglesia con ancianos puede llegar a su fin. Ajá. O sea, aparte en todo, no quedan generaciones que sigan. Pero una iglesia con niños, jóvenes, y que se estén formando, y hijos de pastores que se estén formando de la manera correcta. Ajá. Con su padre, enseñándole, o su madre, enseñándole el ejemplo de cómo se debe formar la iglesia desde la casa y no simplemente en el templo. Se crecen fuertes en la palabra porque están viendo el ejemplo de la casa. Pero cuando falta el ejemplo del padre que solamente se enfoca en la iglesia, ellos terminan por odiar las cosas de la iglesia porque es lo que le está quitando a su papá. Exacto. O sea, entonces estoy sirviendo a un Dios que me está robando el tiempo con mi papá mientras le está dando todo el tiempo a él. Exacto. Entonces, eso es cuando el enemigo pone el pensamiento para atacar la generación que está subiendo. Entonces, ¿qué es correcto? Que viene un tiempo en que estamos viviendo que está atacando a los niños con ideologías de género, con tantas ideas de que puede ser lo que tú quieras ser, hablando de género, efectivamente. Ajá. Y se encuentran con situaciones, con personas que prácticamente les enseñan el camino de la homosexualidad o el lesbianismo y prácticamente eso está atacando mucho las familias pastorales. Correcto. ¿Por qué? Porque el enemigo se agarra de ese tiempo perdido de la vida en familia para atacar la generación. Correcto. Y yo creo que lo que hablas es correcto. Creo que, y he visto, ¿verdad? No sé si tú has visto, pero he visto iglesias americanas, ¿verdad? Que cuando la gran mayoría de las personas, de los que congregan son mayores, ¿verdad? No hay juventud envuelta. Una vez se ve el pastor, todo como que termina ahí. Los otros días fuimos a Arc City, porque tenemos un campamento que viene reciente. Y había una iglesia bautista y ahora cuando fuimos, la iglesia bautista está cerrada. El pasto está crecido, la grama, el zacate, ¿no? Está crecido. Y yo decía, ¡guau! Y la facilidad está allí. O sea, la iglesia cerrada, ¿verdad? Y yo, ¿qué habrá pasado? ¿Verdad? Porque necesitamos una nueva generación y una generación que esté enamorada de Dios como lo estuvo Samuel. ¿Verdad? Y hablando, quiero cerrar con esto, pero que para mí es interesante. Hebreos 1.1 dice lo siguiente. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, me da a entender a mí que Dios habla de muchas maneras. Cuando nosotros predicamos, Dios está hablando al pueblo. Cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Estábamos hablando de los sueños, ¿verdad? Cuando hay veces, estoy de acuerdo con el pastor. O sea, no todos los sueños vienen de parte de Dios, pero hay algunos que sí vienen de parte de Dios, ¿verdad? Y escuché esto y quiero traer esto nuevamente. Esto es algo que yo mismo he tratado de poner en práctica para poder discernir. Y es algo que me ha ayudado a mí personalmente y quiero dárselo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero Dios habla adicional de la manera en que hablé. Tú sabes, a través del pastor, a través de la palabra de Dios. Hay pensamientos repentinos que nos vienen. Cuando estamos metidos con Dios, hay pensamientos repentinos que nos vienen. Y esos pensamientos pueden venir de parte de Dios. Hay también sueños que nosotros hablamos. Y ahí también nos habla a través de símbolos y a través de situaciones así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber que esa palabra, ese sueño, ¿verdad? Viene de parte de Dios. Aquí hay unos filtros. Yo los llamo filtros, ¿verdad? Yo los llamo filtros. Ustedes me dejan saber si ustedes están ok con esto. Pero mira, el primer filtro para yo saber que Dios me está hablando es, me está incitando a la verdad o me está llevando a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra. Si me está llevando a la verdad de la palabra, viene de parte de Dios. Número dos. Si me edifica lo que Dios está poniendo en mi mente, en mi cabeza. Si es algo que me edifica y va a edificar a la congregación, viene de parte de Dios. Cuando es algo contrario, no viene. Cuando trae algo de división, cuando trae algo, eso no viene. Pero cuando es algo que edifica, no tan solo mi vida, pero edifica a la iglesia, ¿ok? Puede venir de parte de Dios. Otro filtro. Si lo que me dice me lleva a la oración o a la intimidad con Dios, viene de parte de Dios. ¿Ok? Porque si Dios me habla y me dice, ora por esta persona. Pues, si yo me postro a orar, es porque viene de parte de Dios. Porque el enemigo no te va a decir, ora por tal persona. ¿Verdad? Eso es algo increíble. Él no te va a decir eso. Otro filtro es, me lleva al bien. O sea, hacer el bien para otra persona. Bendecir a otra persona. Me lleva a hacer algo bueno para una persona. Viene de parte de Dios. Y lo otro es, me lleva a una bendición. ¿Verdad? Si me lleva a una bendición, yo creo que viene de parte de Dios. Esos son unos filtros que yo mismo, ¿verdad? Cuando yo recibo esta palabra, cuando yo recibo, estoy ministrando y Dios me habla y quiere que le dé una palabra a alguien. Este es mi filtro. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que me lleva bien. Esto, si yo lo digo, va a edificar la vida de esta persona. Entonces, yo voy filtrando lo que el Espíritu me va diciendo. Y yo puedo identificar y puedo decir, ok, esto viene de parte de Dios. Ahora, si los pensamientos, los pensamientos, la palabra dice, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Se lo dijo a Jeremia. ¿Cómo saber qué es tu mente? La mente siempre te va a llevar a tu yo, a tu ego, egocéntrico, al orgullo. Yo lo hice. Yo lo puedo hacer. Eso, eso, eso no viene de parte de Dios, porque Dios es un Dios que lo que ama es la humildad, ok. Si viene algo que es egocentrista, ok, o si es algo que busca reconocimiento, que el pastor te pare ahí adelante y diga, eh, eh, no. Y lo de Dios nunca incita a vanagloria. Dios siempre se va a llevar la gloria. Entonces, son filtros. Y esto lo digo y lo hablo, porque, por el tema, reconocer la voz de Dios. Entonces, si hay un nuevo creyente que quiere comenzar a escuchar la voz o está allá, Dios le quiere hablar o le está hablando, estos son unos filtros que yo uso. Yo no estoy diciendo que ustedes los usen, sino que yo los uso, me ayuda, puedo identificar, ¿verdad?, si es Dios, si no es Dios. Entonces, en este mover, ¿verdad?, de parte de Dios y cuando estamos ministrando y cuando estamos haciendo todo eso, ¿verdad?, es importante uno poder filtrar. Porque a uno, o sea, a uno no es exento, digo, yo voy a hablar de mí, uno no es exento al ataque del diablo y que el enemigo le esté metiendo cosas a la mente de uno, ¿verdad? Y uno como pastor caer en algo que uno no debe de caer, ¿verdad? Pero yo les dejo eso ahí, no sé si quieres añadir algo o si tú tienes tu propio filtro, ¿verdad? Yo sé que hablaste sobre la palabra, te lleva a la palabra, ¿verdad?, o tiene que ser una verdad de acuerdo a la palabra, ¿verdad?, que es primordial. Así es, y bueno, aquí esto nos lleva a conocer la palabra. Si no conozco la palabra, ¿cómo voy a poder discernir que es Dios hablando en mi vida? Correcto. Cuando Dios habla a Adán y Eva, Dios fue específico y fue claro en la dirección, lo que Dios quería que ellos hicieran. Y su voluntad fue clara hacia ellos, que ellos pueden comer de todos los árboles, menos del bien, del árbol de la ciencia. Entonces, es interesante cuando ellos desobedecen a Dios, desobedecen la voluntad de Dios, porque Dios les dio su voluntad. Mi voluntad es que coman de todo árbol. Exacto. Disfruten. Exacto. Entonces, cuando ellos escuchan la voz del enemigo, que siempre trae mentira, y siempre va a apartarnos de lo que, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos se apartan de la voluntad de Dios, desobedecen la voluntad de Dios, que fue clara y específica. Este, ¿algo interesante? Dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el jardín, Dios no cambió. Dios no cambió en esto. El pecado nos separa de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Pero Dios no se retira. Y eso es maravilloso saber esto, que Dios no se retira. O sea, su presencia no se retira del hombre. Seguía ahí. Me encanta esto porque, igual como siempre lo hacía, ellos habían fallado, ellos habían pecado, pero Dios sigue hablando. Entonces, sigue hablando. Y la voz de Dios a sus vidas era que lo que Dios quería traer en ellos es el reconocer en ellos. Pero, ¿qué vemos ahí? No, pues, la mujer que me diste. Ajá. La serpiente. Entonces, un problema que vemos hasta el día de hoy. No reconocemos nuestros errores y seguimos buscando culpables de lo que nosotros somos culpables. Pero, dentro de esto, está la voz de Dios trayéndonos a la restauración, buscándonos a su restauración. Entonces, lo que yo puedo decir y dejar aquí es, busca conocer la voluntad de Dios. Amén. Y eso nos va a ayudar a aprender a reconocer su voz en nuestras vidas. Y si conozco su voluntad, no nos metemos tan fuerte en esto, no. El Señor resumió toda la ley en dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como tú. Entonces, sí, sí. Y esa es su voluntad. Entonces, yo todo lo tengo que filtrar en eso. Y el Señor lo dijo, si ustedes se aman, sabrán que son mis discípulos. Ajá. Sí, sí, sí. Todos quieren bendiciones materiales, pero si lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a ministrar, o lo que yo recibo de parte de Dios edifica mi vida espiritual y mi relación con Dios va a ser afectada de manera positiva, yo sé que eso viene de parte de Dios. Muy bien. Muy bien. Bueno, gloria a Dios, creo que hemos llegado al final de este episodio, verdad, le damos primeramente la gloria a Dios, verdad, este, gracias al pastor por estar con nosotros, Ricardo, verdad, estar con nosotros. Le recordamos, gloria a Dios una vez más, que si usted fue bendecido, verdad, a través de este podcast, por favor, déjenos un comentario, verdad, este, nos gustaría saber de dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo, verdad. Déjenos saber de dónde, verdad, y nuevamente, pastor, gracias por estar con nosotros, verdad, nuevamente de la dirección de su iglesia, gloria a Dios y las horas de los servicios. Claro que sí, 16, 20 West, calle 21, en la área norte de aquí de Wichita, para que sepan los que viven aquí en Wichita, ahí en la 21 Sammerced, a un lado de los paisanos. Ahí estamos, domingos, 10, 30, miércoles, estudio discipulado, jóvenes, viernes, oración. Oración, muy bien. Entonces, nosotros, pues, gloria a Dios, estamos acá a las 10 y 30 de la mañana, todos los domingos, sí, los miércoles a las 7 de la noche, donde tenemos estudio de la palabra y oración, verdad, y nuestra dirección, Templo de Alavancía de Oración, 3713, al norte de la Arkansas Avenue, 67204, aquí en Wichita. Bueno, o sea, muchas gracias por estar con nosotros, y les recuerdo, si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí en el área de Wichita, ya les mencionamos dos, con los horarios, si tienes una iglesia donde congregarte, sigue yendo a tu iglesia, y es muy importante que, o sea, le dejes a la campanita ahí, si estás en YouTube, si dale follow, síguenos en la página de Facebook, para que puedas recibir las notificaciones cada vez que salgan estos episodios todos los lunes a las 10 de la mañana. Amén. Y, de igual manera, o sea, un placer poderle compartir la palabra con pastores y siervos del Señor, y paso al pastor para que cierre. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios me los guarde, les amamos en el amor de Cristo, ¿verdad? Y si este programa te ha edificado, ha puesto luz, te abrió los ojos, de la manera en que Dios te habló a ti particularmente, déjanos un comentario, ¿verdad? Y déjanos saber, ¿verdad? Si somos de bendición a tu vida. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Ética Pastoral. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima semana. Chao. Bye, bye. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.